El Fondo Monetario Internacional, a través de su directora general, Kristalina Georgieva, ha expresado su apoyo a los esfuerzos de China para contener el brote epidémico causado por el nuevo coronavirus. La economista búlgara igualmente señaló en nombre del FMI que la economía del gigante asiático conserva su capacidad de recuperación ante situaciones adversas como la actual. Por tomando medidas con toda la fuerza de su sistema de salud, pero también por las últimas actividades de fiscal, monetaria y financiera. Estamos confiables en la resiliencia de la economía de China. ¡Jungguo jaió! ¡Wuhan jaió!